Hola chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, como veis en el vídeo de hoy, hoy os traigo 50 cosas sobre mí llevo ya unos cuantos vídeos, no realicé presentación y tampoco he realizado este tag que tanto me gusta y que yo llevo muchos años consumiendo en Youtube, sobre todo en mis Youtubers favoritas así que traigo aquí el iPad con todas las preguntas, pues esas 50 preguntas sobre mí que me parece muy interesante para que así me conozcáis un poquito más y yo conoceros a vosotras comentadme abajo aquí en comentarios si coincidimos en alguna y dentro vídeo Bueno empezamos con la primera pregunta y es el nombre, yo me llamo Patricia pero quien bien me conoce soy Patri ¿vale? Patricia odio que me llamen chicas, o sea de verdad lo odio, odio que me llamen Patricia yo sé que hay muchas amigas que se llaman también como yo, compañeras o conocidas que conozco Patricia que no les gusta tampoco que les hablen por su nombre entero y es que yo cuando era pequeñita siempre mi padre y mi madre me regañaban y cuando me regañaban me decían Patricia y yo lo odiaba, era como Dios, ya has hecho algo ¿no? entonces por eso yo me llamo Patrick para todo el mundo y además Patrick con Y griega, no con Y latino Pregunta número 2, ¿de dónde eres? yo nací y vivo actualmente en Valencia, aquí en la comunidad valenciana Valencia es una ciudad que me encanta, tanto como Valencia pues Castellón y Alicante que es lo que compone la comunidad valenciana, amo mi tierra y de verdad que estoy muy orgullosa de vivir aquí porque me encanta, soy valenciana de pura cepa en la pregunta número 3 nos encontramos, ¿con quién compartes tu vida? bueno, yo vivo en un pueblecito aquí en Valencia de muy poquitos habitantes actualmente vivo solo, ¿vale? con mi pareja, vivimos mi pareja y yo aquí en casa la casa es de los dos y bueno, tengo novio, es un chico Pregunta número 4, ¿cuántos años tienes? pues bueno chicas, esta es la pregunta del millón y que muchas personas no se creen la edad que tengo de hecho, algo curioso, cuando mi novio me conoció, me pidió el DNI porque no se creía la edad que yo tenía o sea, me echaba muchos más, que es lo que siempre tienden a echarme, ¿no? por igual la madurez o yo qué sé, ¿no? pues por momentos en la vida que me echan mucha más edad de la que tengo yo nací el 5 de noviembre de 1999, por tanto tengo 23 años este noviembre de este año hago 24 bueno, continuamos con la pregunta número 5 ¿cuánto, bueno, cuánto mides? ¿cuánto pesas? etcétera bueno chicas, yo mido 1,51, la verdad que soy una persona bastante bajita de hecho tengo un poquito de complejo con eso pero bueno, con los años ya sí que es verdad que ha ido desapareciendo ese complejo porque puedo evitarlo, ¿no? o sea, puedo camuflarlo, por así decirlo y es que soy una persona, además lo introduzco dentro de esta pregunta que siempre utilizo tacones siempre llevo botas altas, llevo botín alto, llevo plataformas incluso las deportivas, porque desde bien adolescente me ha encantado llevar tacones y por ese mismo motivo, por el de que soy bajita mis tallas, aunque suene raro, soy 90 de pecho, 60 de cintura, 90 de cadera o sea, 90, 60, 90, mucha coincidencia, pero sí, son mis tallas tengo una talla S de arriba, una SM dependiendo de abajo de pantalones shorts uso una 34-36 y en los pies uso la talla número 37 pregunta número 6 y dice ¿quién compone tu familia? pues bueno, chicas, mi familia es bastante, bastante grande la verdad, tengo la suerte de tener una familia enorme tengo un hermano mayor que yo, 11 años tengo una madre, tengo un padre tengo 11 tíos y 8 primos y primas pregunta número 7 y dice ¿cómo te defines? pues bueno, chicas, yo la verdad que siempre desde bien pequeña me he definido, como os voy a comentar yo soy una persona con muy buen fondo muy buen corazón, ¿vale? pero sí que es verdad que luego tengo la otra parte es que tengo un carácter de la leche o sea, es muy fácil hacerme enfadar tengo muy poca paciencia soy escorpio pregunta número 8, color favorito y mi color favorito obviamente es el azul como el color de mis ojos que muchas personas piensan que es verde pero no, yo tengo un color de ojos azul pregunta número 9, me dicen ¿qué estudios tengo? bueno, pues dio curso de educación secundaria obligatoria la ESO hice el primer curso de bachiller humanístico decidí salirme en el segundo porque vi que no era algo a lo que yo me quisiera dedicar porque de hecho no me gustaba ninguna carrera yo tenía claro lo que quería estudiar que era el maquillaje y me dediqué íntegramente a esto cursé un ciclo de estética y belleza integral además de que tengo varios cursos con varios maquilladores y maquilladoras profesionales en el sector como María Arteaga, María Orbay, etc. de hecho, otra pregunta que os voy a, bueno, otro cotilleo por así decirlo, que os pongo dentro de esta pregunta es que tengo pensado de aquí a un muy corto plazo es cursar un máster de cosmetología especializándome en mi rama, en el maquillaje pregunta número 10 y dice ¿a qué te dedicas? bueno, pues chicas, obviamente como mi perfil indica ahí en Instagram soy maquilladora profesional y llevo trabajando para la empresa aquí con Milano este año, voy a hacer 6 años prácticamente desde que cumplí los 18 fue mi primer trabajo y actualmente sigo ahí porque es un trabajo que me encanta y hasta que deje de hacerlo pues seguiré estando en esta empresa ya que estoy muy contenta continúo con la pregunta número 11 y dice ¿comidas favoritas y que detestes? bueno, mi comida favorita todo el mundo bien lo sabe es la pasta a la carbonara, ¿vale? tallarines, macarrones, lo que sea en sí la pasta me encanta y la salsa que la acompañe si es carbonara, a mí me tiene el corazón ganado por el contrario, comida que detesto es el jamón en todas sus versiones serrano, ibérico no puedo con el jamón, chicas ya sé que soy muy rarita y es que me ha pasado desde bien pequeña odio el jamón detesto el jamón o sea, sé que soy cero española en esto ¿vale? me considero muy española pero sé que hay gente que me dice Dios, no eres para nada española ¿no te gusta el jamón? sí, o sea, odio el jamón, chicas y es que cuando era bien pequeña tuve una muy mala experiencia y es que en un comedor en el que yo iba a la escoleta de estivo aquí en Valencia me obligaron a comerme las maestras, ¿no? las monitoras de lo que era donde comíamos del comedor me obligaban a comerme el jamón o sea, casi me lo introdujeron a la fuerza yo tengo el olor aquí o sea, de verdad, chicas muy desagradable de hecho, cuando mi familia nos juntamos o vamos a cenar por ahí algún restaurante o algo y hay jamón en la mesa yo me tengo que mover a otro sitio no puedo cenar tranquila porque me trae muy malos recuerdos y además me genera mucha angustia pregunta número 12 dice, ¿en qué sitio has estado? pues bueno, chicas aquí en España he estado en Madrid he estado en Barcelona he estado en todo lo que es la comunidad valenciana lo que os decía Castellón, Alicante, Valencia pueblecitos de aquí de alrededores y otros países a los que he viajado con mi chico con mi pareja han sido Andorra y Dubái que son dos viajes que me llevo al corazón de hecho Andorra ya os digo que casi todos los años vamos a Caldea ya que es un spa que nos encanta para distraernos y despejar la mente de hecho tenemos muchos más viajes en mente y muchos proyectos de futuro para visitar otros países por supuesto adoro viajar y también se me escapaba en todas las islas que componen España ¿vale? o sea hemos estado en Tenerife hemos estado en Mallorca en Ibiza hemos estado en Formentera hemos estado en todas las islas prácticamente o sea todo pregunta número 13 dice perfume favorito bueno yo no tengo un perfume en concreto tengo varios chicas y por supuesto los aceites esenciales que me traje de Dubái son extractos de perfumes que es alucinante no he olido mejores perfumes en mi vida chicas si habéis viajado a Dubái lo sabréis o si vais a viajar de verdad os vais a dar cuenta que allí todo el mundo huele bien tanto hombre como mujer incluso niños o sea es alucinante y ya os digo que yo de los mejores perfumes que he olido en mi vida los de Dubái de hecho me traje como 10 o 20 ¿vale? para regalar a la familia y todo me volvió un poco más jara pero ya os digo los extractos de Dubái para mí sin duda los que más aguantan y los que mejor huelen pregunta número 14 dice producto de maquillaje favorito y bueno mi producto favorito de maquillaje si me tuviese que quedar con uno en mi vida sería con un labial y si tuviese que elegir el labial obviamente sería sin duda alguna Rubywood de MAC a mí me ha marcado un antes y un después en mi carrera profesional es un color que he visto que me levanta mucho el ánimo que me veo muy guapa me veo muy empoderada y de hecho lo uso mucho en clientas las que me dejan aplicarles rojo porque ya sabéis que el rojo es un poquito tabú todavía pues hay cierto tipo de clientas que no se atreven a aplicarse un rojo ya os digo que sienta bien o sea es que en la vida ni en la tienda he conocido a alguien que un rojo le quede mal le siente mal pregunta número 15 estación favorita obviamente el invierno amo el invierno no soy para nada del team de las personas que desean que llegue el verano yo eso de sudar tener que ducharme cada dos por tres fatal o sea fatal lo llevo fatal chicas soy pro team invierno por supuesto nací en invierno y eso influye pregunta número 16 algo que me encanta y creo que como a todo el mundo viajar como os lo decía en los sitios donde he estado me encanta viajar chicas adoro viajar para mí es abrir el alma o sea abrir tu corazón o sea es vida viajar es igual a vida pregunta número 17 y dice algo que detestes una situación para mí muy desagradable que no me gusta nada y que odio con todas mis fuerzas es cuando hace aire chicas las personas que me conocen lo saben o sea yo eso de llevar el pelito bien y el labial y el gloss salir a la calle y boom o sea boca nada de aire no puedo no puedo porque es que me altera muchísimo en pregunta número 18 nos dicen algo que te ponga nerviosa y algo que desde bien pequeñita me ha puesto nerviosa y desde bien mayor ahora me sigue poniendo nerviosa es ir al dentista y es que a mí el ruidcito este de cuando yo que sé pues te quitan una cara y este liman te hacen un blanqueamiento o sea el ardor ese en los dientes no puedo chicas además me pone muy nerviosa y me genera mucho estrés y mucha ansiedad el estar ahí en la camilla no puedo o sea yo en la camilla de estética te puedo aguantar todo el día en la camilla del dentista lo siento pero no puedo pregunta número 19 y dice que si tengo alguna fobia y si le tengo fobia también desde que era bien pequeña y cuando os digo fobia es fobia o sea veo a una y salgo por patas o sea me falta camino para salir corriendo son las cucarachas y es que no puedo con las cucarachas chicas es un insecto que de verdad yo leí que hace muy bien al mundo que todo muy guay que son necesarias no puedo con las cucarachas o sea es que estoy pensando en una cucaracha y real chicas se me pone la piel de gallina no puedo o sea lo siento no puedo con las cucarachas es un animal que de verdad pregunta número 20 y dice algo curioso sobre ti algo curioso sobre mí aquí chicas para las que no lo sepáis hay una festividad por así decirlo que son las fallas las fallas en Valencia son súper conocidas yo desde que era bien pequeña estuve 18 años siendo fallera y me desapunté pues bueno por circunstancias de la vida ya no sentía lo mismo cuando iba la falla pero es que en el 2012 fui fallera mayor infantil de mi pueblo aquí en Valencia y eso pues me llena de orgullo a mi familia y a mis amigos porque quien bien lo vive bien lo sabe pregunta número 1 y me dicen canción favorita bueno no tengo una en concreto en general el CD que sacó Melendi de directo a septiembre me encanta sé que personas piensan que por mi edad o X motivo me puede gustar más el reggaeton o tal sí me encanta pero algo que además no sabe mucha gente es que me súper encanta Melendi de hecho creo hasta el día de hoy que es mi artista favorito y las canciones que más disfruto con las que sonrío con las que río con las que lloro Melendi siempre Melendi 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 for you in my hair número 22 y dicen un deseo bueno chicas yo si tuviese que pedir un deseo siempre pediría salud vale es lo más importante estemos bien tanto físicamente como mentalmente con todo lo que ocurre en el mundo de hecho muchas veces somos poco agradecidos a la vida o no nos damos cuenta hasta que perdemos algo perdemos a alguien para darnos cuenta de lo que tenemos que valorar la vida y yo soy una persona que en eso me fijo muchísimo conforme van pasando los años más y otra cosa que para mí es muy importante es la felicidad para mí una persona que está feliz que está alegre significa lo que os decía como el viajar significa vida significa amor y para mí es lo más importante que una persona que entra a mi vida debe de tener y que yo por supuesto tengo que tener salud y tengo que tener felicidad para mostrarme así a los demás considero que es un punto muy importante que una persona esté bien físicamente y mental ya os digo y que goce de una felicidad si no plena en su totalidad número 23 y dice un sueño bueno chicas desde bien pequeña lo mismo yo lo tenía claro mi sueño sería abrirme un estudio de maquillaje con mi nombre y con él una línea de maquillaje que me pertenezca en la que yo sea lacio completamente me encantaría y es un sueño que ojalá algún día se cumpla pregunta número 24 dice una obsesión una obsesión para mí es el maquillaje no tengo ningún vicio pero considero que este sí que es uno y bien grande porque la verdad que no paro de comprar soy compradora compulsiva pero luego pienso ¿lo vas a gastar? sí porque me he dedicado al sector así que se me pasa pregunta número 25 y dice ¿tienes tatuajes o piercings? piercings no tengo chicas tengo solamente los segundos pendientes de la oreja que sí que es verdad que me la quiero hacer hasta arriba pero bueno de momento tengo esos dos solo y tatuajes tengo tres tengo uno en el muslo derecho que es la montaña Teide para las que me estéis viendo y las que hayáis viajado ahí igual lo sabéis las que habéis estado en Tenerife es una de las montañas más grandes de España luego en la parte derecha debajo del gemelo tengo un barco y en la parte izquierda también debajo del gemelo digamos que entre el tendón de Aquiles y el gemelo tengo un avión y un barco que simboliza bueno os comento vale al libro de la cuestión yo estos tatuajes los tengo con mi pareja y es que nos hicimos una promesa y es que cada vez que viajamos a un sitio hacernos un tatuaje ¿no lo hemos cumplido mucho? pues no la verdad que no deberíamos de hacernos más porque prometimos en cada viaje hacernos uno pero bueno era la primera vez que montábamos en barco y en avión por eso nos hicimos un barco y un avión en Ibiza y en Menorca en cada ciudad distinta cuando lo hicimos cuando viajamos y era la primera vez que nos impactaba tanto una imagen un paisaje como fue ver el TID en Tenerife y decidimos tatuarnoslo chicas también dentro de esta pregunta piercing ya os decía que no tengo solo tengo estos dos pero cuando yo era adolescente rollo 13-14 años tuve dilataciones en las dos orejas y no sabéis a día de hoy lo que me arrepiento mirad que mis padres me lo decían y es que me debería de coser un poquito los lóbulos porque se han quedado demasiado grandes yo tenía dilataciones si mal no recuerdo entre 7 o 10 milímetros median cada uno pregunta número 26 dice algo que eches de menos por supuesto chicas yo echo de menos a las personas que a día de hoy no tengo presentes en mi vida que están en el cielo y desde ahí arriba yo sé que me cuidan que son mis abuelitas mis dos abuelitas y mi abuelo por supuesto y mis tíos los echo muchísimo pregunta número 27 dice tienes mascota actualmente yo aquí en mi casa con mi pareja no tengo yo tengo un perrito que se llama Tommy es una mezcla entre un ratonero valenciano y un pincher pero lo tienen mis padres en casa en su casa en casa de ellos nos lo regaló mi hermano cuando yo tenía 12 años una cosita así así que pues bueno mi perro tiene 11 añitos bueno mi perro que estoy acostumbrada a decir mi perro pero es que ahora es perro de mis padres la número 28 dice que idiomas hablas hablo pues obviamente castellano inglés poquito lo que me defiendo me encantaría hacer un curso de inglés para ayudarme también en el trabajo ya que tenemos mucho extranjero mucho guiri mucho inglés entonces yo pues sé hablar de lo que cuando estudié en la ESO y en bachiller y lo que mis compis me ayudan pero ya os digo me encantaría estudiar un curso y obviamente el dialecto de valenciano aquí en Valencia pues bueno hablar valenciano pregunta número 29 y dice que prefieres dulce o salado por supuesto salado chicas siempre he sido de salado me encanta la comida número 30 playa o piscina si me hubieses pillado con 12 años la tontería la edad del pavo lo típico te hubiese dicho piscina porque me encantaba salir a la piscina con mis amigos y mis amigas pero a día de hoy que busco otras cosas otras metas mi paz mental prefiero la playa 50 pregunta número 21 y dice te gustaría tener hijos o hijas por supuesto me encantaría tener dos hijos un chico y una chica a poder ser con la misma diferencia de edad que me llevo con mi hermano porque me ha encantado tener esta relación toda la vida con mi hermano mi hermano me lleva 11 años y me encantaría que mis hijos se llevasen entre sí mínimo 8 o 9 para que pues eso tengan la misma relación que yo tuve con mi hermano me encantaría obviamente que el chico fuese más mayor que la chica y tener un chico y una chica a poder elegir si salen dos no me importaría que fuesen gemelos mellizos mellizas pero siempre y cuando no sean dos chicas si por circunstancias de la vida salen dos gemelos o mellizos lo que sea me gustaría que fuesen chicos no me gustaría que fuesen dos chicas de nombre si fuesen chicos ya que mi pareja y mi hermano tienen dos nombres muy especiales que son poco comunes me encantarían llamarlos como ellos dos y si fuesen chicas serían o Ashley o Chloe pregunta número 32 y dice te gustaría casarte sí me encantaría chicas me encantaría casarme sé que soy muy joven y que muchas personas me dicen wow eres muy joven para todo lo que quieres hacer yo por mí si fuese por mí yo tendría hijos ya me casaría ya pero sí que es verdad que hay veces que piensas en la otra parte eso a muchas mujeres nos pasa yo lo hablo con amigas me lo dicen en la parte de disfrutar de no cargar tan joven tan tal bueno no sé y es que en eso soy un poco más liberal ahí la mente la tengo muy abierta considero que una persona cuando se sienta preparada debe de hacerlo al igual que no hay edad para tener pareja no hay edad para tener hijos para mí eso es una bendición un hijo pienso que es una bendición y ya os digo sí que es verdad que mi pareja y yo lo tenemos hablado que el día de mañana para hacer estas dos cosas preferimos tener antes hijos que casarnos para que nuestros hijos puedan llevarnos los anillitos en la boda nos encantaría eso sí nos gustaría hacerlo así ya veremos la vida cómo nos lo pone pregunta número 33 y dice qué súper poder tendrías me encantaría teletransportarme chicas viajar ya os digo por eso o sea si yo me teletransportase estaría en todo el mundo vale o sea viviendo mil aventuras pregunta número 34 y dice algo que te guste y que no te guste de tu cuerpo bueno que no me guste ya lo he dicho antes yo la verdad que gracias a Dios tengo la autoestima por las nubes mi familia mi alrededor mis amigos me han hecho quererme yo también he tenido problemas de autoestima sobre todo cuando eres más adolescente y no te das cuenta de las cosas y pues vives ciertas cosas que no quiero decir por aquí no quiero que me censuren pero bueno ya sabéis todas hemos tenido nuestras épocas si queréis que más adelante hable de esto yo hablo con vosotras me hablo en canal ya os digo que soy una persona chica súper transparente ya os digo me quiero mucho gracias a que muchas personas en el camino me han ayudado a hacerlo me considero guapa me considero que tengo buen tipo me amo pienso que para amar a las personas primero uno mismo debe amarse pero si tengo algún complejillo de siempre y es lo que os he dicho de lo de mi estatura que soy un poquito bajita pero no hay nada en esta vida que no tenga remedio que no se puede solucionar todo número 35 pregunta número 35 y dice un toque que tengas bueno un toque que a mi padre siempre le ha dado rabia y que siempre he tenido y sé que chicas de verdad perdonadme las personas que si me están viendo yo he hecho esto en algún momento de mi vida a mi padre siempre le ha dado rabia y es que siempre antes de comer algo tengo la mala costumbre de oler los cubiertos esté en casa de mi tía esté en casa de mi abuelo esté en casa de mis padres lo que sea siempre vuelo todos los cubiertos tanto el vaso como el plato como los tenedores no sé es una manía y ya está se me ha quedado ya espero que no se me quede por de vida y algún día se me vaya pregunta número 36 si dice practicas deporte bueno si deporte se puede considerar si gimnasio voy al gimnasio con mi chico él es una persona súper deportista súper atlética le encanta gracias a él yo este año me he apuntado porque no hacía ni el huevo y si se puede considerar también deporte senderismo bueno pues hacemos mucha ruta por montaña y tal cogemos también muchas veces la bici así que sí se puede decir que hago pregunta número 37 no sé que he dicho 17 chicas se me ha ido la pinza fruta favorita sin duda mi fruta favorita es el níspero me encantan los nísperos la acidez que tienen el sabortillo ese ahora en verano un níspero fresquito a mí me da la vida pregunta número 38 y dice bebida favorita sé que es malísimo para el organismo pero amo me encanta chicas la coca cola en todas sus versiones en todos sus sabores me encanta sí que es verdad que en casa por tema de azúcares y tal siempre la compramos cero cero por el tema de la ansiedad y del estrés intentamos que sea sin cafeína para no alterarnos y cero azúcares pues por el tema de las dietas pregunta número 39 pasatiempo favorito bueno consumo mucho redes sociales me entretengo muchísimo leo mucho también muchísimos libros de autoayuda libros top ventas en amazon o sea no tengo un género en específico y por supuesto ya os digo youtube instagram consumo muchísimo me encanta pasar tiempo por aquí de hecho para mí es un trabajo más es una herramienta también para mostrarle al mundo a lo que yo me dedico mis conocimientos ya os dije que me abrí la cuenta en youtube pregunta número 40 y dice tienes alguna enfermedad bueno chicas gracias a dios y toco madera no tengo ninguna enfermedad sí que cuando era pequeñita yo tenía tres cosas tenía psoriasis tenía asma y tenía alergia a los ácaros que tienen los perros y los gatos en su pelaje vale en su piel pero me dijeron ahora relativamente tres cuatro añitos que todo esto era como que ya se estaba disminuyendo por así decirlo actualmente sigo teniendo alergia obviamente eso un médico siempre te dice que la alergia nunca se va a no ser que tomes algo yo que sé es que ahora hay muchas cositas que sacan de estas como tratamientos para mitigarla de hecho yo mi pareja y yo vamos a un hospital que lo están haciendo ya están empezando con este proceso y tal y de hecho me interese pero bueno al hilo de la cuestión no me ha dado ningún ataque de psoriasis ni de asma de alergia obviamente sí si me acerco a algún animal así tipo algún gatito tal es cuando más me da porque por ejemplo toda la vida he vivido con mi perrito y con Tomi ya os decía al que tienen ahora mis padres y jamás me ha dado alergia pero es acercarme a un gato de hecho mi hermano tuvo un gatito pequeñito en casa en su casa y siempre me ponía muy malita pregunta número 41 y dice alguna manía que tengas yo sé chicas que esta manía a vosotras también alguna os pasará y es que cosita que esté abierta yo que sé cajón que esté abierto silla que no esté no esté plegada cualquier cosa yo lo tengo que hacer lo tengo que cerrar todo tiene que estar milimétricamente como yo lo tengo en casa si yo dejo algo aquí y mi pareja lo toca sé que lo ha tocado vale porque soy súper meticulosa para esas cosas no sé cómo decirlo pero soy súper exquisita para esas cosas y obviamente no cabe duda chicas de que nosotros siempre dormimos en casa con la puerta abierta yo sé que hay personas que lo hacen con la puerta cerrada no os entiendo chicas de verdad o sea lo respeto pero no entiendo que una persona pueda dormir con la puerta cerrada me genera una claustrofobia además del miedo a la oscuridad que también también le tengo que lo meto dentro de la pregunta y tal no puedo es que no puedo chicas pregunta número 42 si es bebes alcohol no no tomo ningún tipo de sustancia de este tipo odio el alcohol obviamente lo he probado cuando era adolescente lo típico salías de fiesta amigos amigas tu primer cubatilla tu primer chupito pero desde que probé el primer cubata el primer chupito me di cuenta que eso no era lo mío y que no me gustaba nada de hecho no tomo cerveza no tomo vino es que no tomo nada o sea cuando mi pareja y yo salimos a un restaurante algo o nos vamos de boda o comunión cualquier cosa cualquier evento siempre o coca cola cero cero o agua pregunta número 43 y muy parecida a la 42 es que si fuma lo mismo no odio además odio que en el mundo se haya existido la hoja del tabaco por qué o sea por qué con lo perjudicial que eso es para la salud chicas que no os digo que la coca cola no pero es que tenemos la otra parte del cigarro que no sé yo que es peor lo odio de hecho odio el olor que se queda en la ropa en las manos cuando una persona entra a una tienda y te habla y el aliento o estás intentando mantener una conversación con ella y huele de verdad me tengo que ir del sitio odio ese olor a cigarrillos he probado todo chicas también os lo digo he probado cigarros he probado porros espero que youtube no me censure pero me he dado cuenta de que no me gusta vamos que no es lo mío yo sé que hay gente que le encanta fumar y sin su cigarrillo no vive como yo sin mi pintalabios pero no puedo y respetarlo bueno soy una persona que lo respeta todo pero hay ciertas cosas pues que que molestan no por ejemplo vas a un bar menos mal que ahora ya sea como prohibido fumar dentro a mí que una persona esté fumando a mi lado me molesta un montón si voy yo que sé a una terraza y una persona está a mi lado no le puedo decir nada porque está en una terraza vale pero rollo cosas así vosotras me entendéis pregunta número 44 y es te gusta comprar ropa no chicas odio comprarme ropa odio comprarme ropa ir a un centro comercial y estar tres horas mirando ropa lo puedo hacer con el maquillaje si con la ropa no lo detesto de hecho si compro ropa si es que compro porque yo la verdad que poca poca ropa compro yo a no ser que compre así en cantidad en manada porque lo necesite tipo bikinis para verano o yo que sé chaquetas que me he quedado sin ellas en invierno siempre lo suelo hacer pregunta número 45 y dice prefieres el día o la noche obviamente yo soy más de día chicas me gusta muchísimo más el día que la noche número 46 y dice muerdes tus uñas no lo odio lo hacía lo mismo cuando era adolescente cuando me buscí en la ortodoncia dejé de hacerlo y desde entonces pues bueno tengo estas uñas que tengo gracias a también en parte en la ortodoncia porque yo era de las que se mordía hasta la cutícula y el más allá que me llegaban las heridas hasta aquí o sea literal chicas hasta ahí me llegaban la pregunta número 47 dice te consideras una persona tímida no por supuesto no soy nada tímida también quien bien me conoce sabe que soy una payasa que siempre me estoy riendo que cualquier cosa me va a hacer gracia soy súper súper alegre no sé chicas no soy una persona nada negativa ya os digo soy muy transparente entonces tímida cero soy cero vergonzosa la verdad pienso que a la vida también hay que echarle un poco de cara y de morrillo y perder la vergüenza porque si no no vi pregunta número 48 y dice eres supersticiosa sí chicas esto es un debate muy grande sí que soy supersticiosa pero porque por cosas de la vida he visto he notado y he sentido cosas sé que a personas de este tema es un poco sensible y ya os digo espero que youtube tampoco me censure pero sí sí que soy supersticiosa sí que creo que haya vida en otro planeta creo en los ovnis creo en las mentiras que nos echan en la tele quiero decir o sea no me creo lo que muchas veces las noticias ponen de hecho sé que está fatal pero si no las veo mejor porque todos son desgracias y muchas veces la tele nos quiere engañar es como lo del tema del covid y todo esto ya os digo son temas son palabras mayores son temas de debate que generan discusión muchas veces pero sí creo en todo de hecho sigo una cuenta que me dijo una amiga Laura del glow de Laura mi amiga me dijo Patriz síguela porque con lo que tú eres te va a encantar se llama flowzeta y la seguí y es que me encanta chicas de hecho ha sacado un libro me lo quiero comprar en fin soy súper supersticiosa creo en los horóscopos soy escorpio además soy muy escorpio soy una persona muy escorpio número 49 y bueno pues dicen te han escallolado operado etcétera te has roto algo alguna vez pues bueno os cuento chicas yo lo mismo gracias a Dios y toco madera que nunca pasé no he tenido ningún esguince nada no me han escallolado no me he roto ningún hueso pero sí que allá por el 2013 2014 me detectaron unos quistes que gracias a Dios fueron benignos en los ovarios y de urgencias me los tuvieron que quitar de hecho algo que se me quedó grabado a fuego en la memoria y que veis o sea todavía me pone la piel de gallina es que la ginecóloga que me atendió además de que bueno es que esto chicas es un tema es un tema que me toca bastante vale porque lo he pasado muy mal y no me quiero emocionar pero bueno eso yo tuve lo voy a contar con toda la libertad del mundo espero que YouTube tampoco me censure yo tuve un problema y es que tuve bueno en mi primera relación sexual yo tuve hongos vale hongos vaginales hongos que traspasaron la barrera de la vagina me iban a ir a los órganos me iban a generar una infección muy grande dentro y gracias a la vida que me salieron estos quistes en los ovarios que me lo pudieron detectar a tiempo y me los pudieron quitar eran quistes ya os digo gracias a Dios no eran tumores eran quistes benignos que se llaman me los tuvieron que quitar de urgencias y al hilo de la cuestión la ginecóloga me dijo que gracias a Dios que tuve esos quistes porque si no yo no en un futuro no habría no podría como deciros no podría haber tenido no hubiese tenido la oportunidad de tener hijos yo ahora quiero tener hijos puedo porque me los han quitado si no me los hubiesen quitado y el quiste no me hubiese salido pues yo no no podría no hubiese es que no sé cómo explicarlo chicas no hubiese podido ser madre vale o sea espero que lo entendáis para mí es un tema ya os digo muy delicado con el que lo pasé muy mal de hecho la recuperación me fue un poquillo costosa y no me gusta recordarlo pero bueno sí que es verdad que me gustaría que estos temas de ginecologías y tal no fuesen temas tabús y un consejo que os doy como mujer chicas y si sois hombres igual es que vayáis a especialistas que vayáis a ginecólogos que vayáis a urólogos que os hagáis analíticas porque nunca uno sabe nada y yo si no llega a ser por eso ya os digo bueno no quiero ni pensar acabamos con la pregunta número 50 y dice ¿te consideras una persona rencorosa? no chicas no me considero una persona rencorosa yo no guardo rencor pero hay un dicho que toda la vida mi padre desde que era bien pequeña siempre me decía y es que no guardo rencor pero sí que tengo memoria o también se puede decir como perdono pero no olvido tú si me has hecho algo ¿te voy a perdonar? sí porque ya os digo que soy muy positiva pienso que vida solo hay una y debemos de aprovecharla al máximo y vivir el mayor tiempo posible pero no lo olvido siempre lo voy a llevar en mi memoria de hecho es algo que siempre he pecado también muchas veces vivir un poquito anclada al pasado en vez de tener otra visualización de cara al futuro siempre me he acordado mucho del pasado por eso también soy un poco como soy mi forma de ser y todo un poco pero bueno esto ya sabéis va mejorando con los años tú vas puliendo cosas de ti que no te gustan y vas enfatizando por así decirlo las que más te gustan y bueno chicas ya con esto me despido espero que me hayáis podido conocer un poquito más si es así y si os ha gustado el vídeo dejádmelo saber en comentarios ya os digo como os he dicho al principio del vídeo comentadme si coincidimos en alguna costilla y si os gusta que os hagan estas series de tags por así decirlo no olvidéis chicas seguirme en mis redes sociales arroba amikaspatris para no perderos nada en instagram suscribíos al canal si todo el día no lo habéis hecho y dar al botón de me gusta si os ha gustado compartirlo si también creéis que puede resultar interesante a otras personas y nos vemos dentro de poquito en un nuevo vídeo chao